Aplausos para Destino Gracias, gracias, gracias Muchachón Bien, bien Buena energía, positiva Gracias, gracias Oye, eso está bueno Ay, el bombito rico ahí Oye, pero buen trabajo, buen trabajo Gracias, gracias Oye, ¿qué más tú tienes para nosotros? Antes de perder tu actuación en Somos Latinos VIP Yo quiero que tú nos des los números de contacto Los Facebook, los MySpace que todavía existe Ok, Facebook me puedo buscar por Destino Recuerda, es con una Z y una Y Y por Twitter, Destino Y también el otro, Destino NYC Y por MySpace, Destino de Official Spot Ok, ¿y quién es el manager tuyo? ¿Quién controla esos números telefónicos? Lady Cash, Cassandra Donator Repíteme ese número a ver si lo tienes El número es 516-992-8578 Y por el Gmail DestinoBookings.com Bueno El Destino ha controlado el escenario de Somos Latinos VIP Está bueno el bombito, ¿viste? Gracias, gracias Bueno Destino Vuelve a tu casa Cuando tú quieras, te es tu casa Gracias, es un placer No te lleves el micrófono, por cierto No Así que, con ustedes, Destino Destino con Mambo con Swipe ¡Muévete! Así que me gustas ¡Muévete! Dale pa' acá ¡Muévete! Encima de mí ¡Muévete! 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 Mami, yo quiero agarrarte Tú sabes, quiero besarte Cómo lo mueves Mami, yo quiero enamorarte Me gusta tu cinturita Mami, tú estás buenísima Tú sabes que yo quiero agarrarte Y darte para allá ¡Muévete! ¡Mami, muévete! Traigo mambo diferente para incidir ¡Muévete! Mami, muévete Traigo mambo diferente para incidir ¡Dame mambo! La nueva generación y el mambo ¡Mambo, Consuelo! ¡Mambo! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Oh, Consuelo! ¡Rompe! ¡Oh, Consuelo! ¡Mambo! 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 ¡Mambo, Consuelo! ¡Mami, Muévete! Traigo mambo diferente para incidir Muévete, mami, muévete Traigo mambo diferente para encender Muévete, dale pa' acá Muévete, ven pa' acá Muévete, encima de mí Muévete, así que me gusta Muévete, muévete, muévete Ven, mami, vamos a gozar Que yo te quiero probar Tú sabes que yo quiero besarte y darte más Me gusta tu cinturita, mami, tú estás buenísima Tú sabes que yo quiero agarrarte y darte para allá Muévete, mami, muévete Traigo mambo diferente para encender Muévete, mami, muévete Traigo mambo diferente para encender Ya, ven, mambo, que acabamos To, 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 ya Por lo cuanto significo Destino con ¡Vamos, Cosmoy! 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 ¡Vamos, Cosmoy!